... ...comentaros que hace unos meses, Pepe tú me corriges, se fue así, desde el CAPI de los sauces, ¿no?, se trabajó con vosotros, que se pidió, ¿no?, de alguna forma al colectivo Arrayane, la posibilidad de formar a personas que de alguna forma intervinieran en la promoción, en la difusión, en todo lo que tiene que ver la conservación del patrimonio minero, y como no decís nunca que no a nada, pues trabajaste y también, bueno, hablaron con la Concejalía de Turismo, Concejalía de Patrimonio también del Ayuntamiento, y desde el colectivo hizo una acción formativa muy completa, en la que, por un lado, se hablaba del Distrito Minero, se hablaba de los valores patrimoniales, culturales, paisajísticos, históricos del patrimonio, también había una vertiente muy importante, la reconversión turística de todos los valores patrimoniales, ¿no?, para una forma de crear la necesidad de emprender, de emprendimiento empresarial en el tema turístico, y también todo lo que tiene que ver con la figura de protección, ¿no?, como la zona patrimonial, que es el proyecto que se está trabajando, de los ocho municipios que conforman el Distrito Linares de la Carolina, que va a ser, bueno, importantísimo para que se proteja nuestro patrimonio, y, bueno, puede ser la antesala también de futuros ingresos, como sería el patrimonio de la humanidad, ¿no? De ahí, de esas acciones formativas, pues se comenzó, no recuerdo cuántos participantes había, más de 30, curiosamente, todos siguen en el mismo proyecto, no ha habido ninguna baja, que eso es increíble, ¿no?, que todos los que participaron en esas acciones formativas sigan trabajando, de ahí se creó, ¿no?, la figura de voluntarios para el patrimonio minero. De esas acciones formativas se empezó a trabajar en experiencias reales de cómo organizar, promocionar y trabajar en poder la difusión del patrimonio minero. De ese primer proyecto fue Minas de Luna Llena, que fue, como todos recordaréis, fue un proyecto con grandísimo éxito, casi 500 personas, en las que los voluntarios trabajaron en todo lo que es la logística, la organización, incluso la realización de las visitas y todo lo que se trabajó, con la mano del colectivo, por supuesto, el asesoramiento y, bueno, desde el Ayuntamiento de Linares, la Consejería de Turismo, que patrocinó el evento. Un evento que, por cierto, ya lo hemos comentado, pero me gustaría decirlo públicamente, va a seguir teniendo ediciones, que va a ser algo que va todos los años, se va a seguir repitiendo, porque es algo singular y creo que es necesario que siga llevándose a cabo. Luego, este es el segundo proyecto, que entre medias se ha ido trabajando mucho, las redes sociales son voluntarios muy activos, muy importantes para la difusión de nuestro patrimonio y el concurso fotográfico, bueno, es este proyecto el que estamos hoy presentando, bueno, con la idea de hacer partícipe, ¿no?, a los ciudadanos, a personas de fuera, para que disfruten, conozcan nuestro patrimonio. Yo no voy a hablar del concurso, porque además somos muchos en la mesa, así comentar que la idea es que este en la festividad de Santa Bárbara se han entregado los premios de una forma para darle contenido, más contenido a la festividad y que desde la Concejalía de Turismo pues vamos a pedir también que el voluntariado nos ayude en todo lo que tiene que ver con la preparación de la festividad de Santa Bárbara, que trabajen con nosotros, que propongan actividades y que de alguna forma sea cada vez más participativo y que se consolide, ya creo que en la séptima edición de festividad de Santa Bárbara y que se pueda consolidar año tras año. Yo terminar agradeciendo el trabajo precisamente de los voluntarios por el patrimonio minero, la pasión, la entrega que le ponen a todo lo que están haciendo y destacar el papel fundamental del voluntariado, como vimos ayer en la pátina de cristal, imprescindible el papel del voluntariado y en este caso pues para nosotros creo que es imprescindible y que estemos aquí todas las instituciones, todos sentados, para mí yo creo que es un éxito y bueno, agradecer sinceramente que esté aquí. El mecanismo con el que ha surgido esto y efectivamente creo que la sociedad no puede estar apartada como nunca lo ha estado, siempre ha estado comprometida desde hace muchos años con el patrimonio y esta era otra forma también de que a través de voluntarios pues siguiéramos teniendo más personas involucradas en esta afición por la conservación del patrimonio y bueno, efectivamente empezamos con distintos proyectos y este era uno de ellos que creo que puede ser muy llamativo y sobre todo porque tenga su trascendencia también en el tiempo porque mostrar el patrimonio desde la visión y desde lo que venga a otros ojos distintos a los que estamos acostumbrados aquí en Linares a vivir en Linares pues esto es muy interesante son otras perspectivas otras fuentes como he dicho de visión y eso enriquece también el patrimonio y darlo a conocer ¿no? Pues yo desde aquí también creo que es un acierto el que instituciones como la Cámara de Comercio la Universidad y el Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas hayan participado junto a los voluntarios en este caso y nosotros también como los activos que también somos voluntarios sociales pues y junto al Ayuntamiento hayamos hecho esta iniciativa que como ha dicho muy bien Mamabel debe ser el origen de futuras iniciativas para conseguir que nuestro patrimonio sea reconocido internacionalmente que ya lo es en muchos otros aspectos pero que sí también lo debemos a conocer en distintas facetas de lo que estamos haciendo e investigando Bueno nosotros un poco mucho más tenemos que decir con respecto a lo que ya ha dicho Mamabel ha dicho Pepe que son los que están tirando del carro los que han propuesto esta nueva promoción de lo que es nuestros nuestros restos mineros que tenemos en Linares nosotros sí es verdad que nos sumamos enseguida que nos propusieron esta idea que la Cámara de Comercio como tal tenía que estar ahí y colaborar con uno de los premios que se van a dar y entendemos que la proyección de la ciudad va a ser mucho más desarrollado en este ámbito porque este concurso va a ser nacional no sé la proyección que tendrá este primer año pero yo entendemos que habrá mucha gente que la fotografía hoy en día se trabaja mucho y sobre todo en el tema minero no nada más que hay que ver por internet la cantidad de fotografías que hay de nuestro distrito minero apostamos por ello apoyamos esta idea y yo creo que esto va a tener una continuidad en años sucesivos y cada vez será con mayor proyección y sobre todo también con la idea que se va a hacer luego una exposición rotativa por toda la comarca del distrito minero para que se conozca lo que son este concurso fotográfico y poco más tengo que decir vamos siempre a apoyar como es obvio todas las iniciativas que traten sobre el patrimonio minero de nuestro entorno tanto Linares como la Carolina o el resto de los pueblos que compone este patrimonio y seguiríamos apoyando todas las iniciativas que surgen al respecto el colectivo Arrayanes cuando nos lo planteó la voluntad de Arrayanes perdón cuando nos lo plantearon no lo dudamos ni un momento en su mano a este proyecto y seguiremos trabajando en estas las próximas ediciones que se siga planteando este programa o otro tipo de actividades como venimos haciendo en la festividad de Santa Bárbara y en todo lo que esté relacionado con el tema minero de Linares muchas gracias y que nos apoyéis y habréis moviendo el proyecto con objeto de que se potencie bien para esta edición y las sucesivas que podamos ir haciendo darle las gracias al colectivo Arrayanos por acordarse de la Universidad de Jaén yo creo que acordarse de la Universidad de Jaén es acordarse de la Escuela Politécnica Superior de Linares y para los que todos estamos aquí como ha dicho Mabel antes es muy importante que aunemos esfuerzo el ayuntamiento el propio colectivo el colegio el grupo de voluntarios la cámara como estamos aquí todos representando en algo tan importante como darle valor al patrimonio minero que fijaros nos esforzamos todos los que estamos aquí yo creo que lo conocemos pero en cuanto uno se sale de nuestro entorno es menos conocido y desde 1892 tiene sentido hablar de patrimonio minero y tiene sentido hablar de lo que es los estudios universitarios en esta ciudad siempre lo hacemos cuando divulgamos lo que es la universidad y la importancia que tiene la minería en la universidad si no hubiese sido por la minería no existiría la universidad en la ciudad de Linares el germen fue 1892 la escuela de capataces de minas en 1910 como saben ustedes se generó la escuela de industriales pero fue la ingeniería las fueron las minas las explotaciones mineras las que provocaron que hoy en día estemos hablando de la Universidad de Jaén por supuesto entonces es un placer para nosotros para la universidad el estar en este proyecto un nuevo proyecto que viene a sumarse a los que nos tiene acostumbrado el colectivo Arrayanes un proyecto muy interesante como con los de aquí para atrás ha estado sacando y bueno pues quería abundar un poco en ese agradecimiento y en ese andar de la mano que tenemos que ir siempre todos todas las instituciones aquí representadas porque creo que lo que va uno de la mano junto con las demás instituciones sale siempre mejor que lo que va uno en solitario recordar además que estamos en un año muy importante para la universidad para el patrimonio minero por todos los eventos que se han estado comentando y es que el preámbulo de nuestro nuevo campus científico tecnológico que si esto comenzó en 1892 ya hace más de 100 años en 2015 en septiembre tendremos unas instalaciones que ofrecemos como siempre al colectivo Arrayanes para que pueda hacer uso para sus exposiciones para lo que crea conveniente en esas nuevas instalaciones que van a dignificar mucho lo que son las instalaciones universitarias en una ciudad como la de Linares que es pionera en universidad en cuanto a que siempre lo hemos dicho el centro más antiguo de la universidad de Jaén está en esta ciudad es la Escuela Politécnica Superior de Linares y con eso bueno pues agradecerle a ustedes el apoyo que nos puedan prestar para este tipo de proyectos bueno nosotros en principio somos un colectivo ¿no? de voluntarios que llevamos unos meses funcionando y nuestro único objeto objetivo objeto es intentar de alguna forma y colaborar por cierto también con las distintas administraciones entidades etcétera para la conservación de el distrito la conservación de los elementos patrimoniales de los que consta el distrito minero como han dicho por aquí Linares de la Carolina entendemos desde el colectivo que la mejor forma de de conservar lo poco por desgracia que nos queda también hay que decirlo es divulgarlo es ponerlo en conocimiento hay mucha gente que no que no sabe la historia que hay detrás de esas cuatro piedras algunos que dicen una encima de otra o algunas entonces lo que se intenta o desde este colectivo repito es la conservación del patrimonio desde el punto de vista de darlo a conocer a aquellas personas que no y por cierto también darle un poquito de caña a las administraciones competentes también cuando hay que darla nosotros tenemos una serie de de actividades una hoja de ruta de proyectos algunos no son proyectos ya son realidades como ha dicho Mabel antes la ruta la mina de luna llena que fue creo muy aceptada por la ciudadanía fue un un éxito entre comillas tremendo gracias no solamente a la labor de los voluntarios de las administraciones del público que asistió también entonces nosotros tenemos una serie de proyectos que intentamos ir realizando poco a poco obviamente uno de ellos es el concurso de fotografía el concurso fotográfico del distrito que ya lo han comentado ellos aparte de eso eso no va a parar aquí tenemos otra serie de proyectos en mente como es uno muy ambicioso creo que es la limpieza de un entorno minero de una mina ya sabemos por desgracia los que vamos por allí que muchas veces vemos basura quiero decir que el entorno por culpa nuestra obviamente como ciudadanos lo vemos totalmente degradado entonces uno de nuestros proyectos más importantes quizás y muy ambiciosos es la limpieza del entorno minero empezaremos por uno por algún pozo por alguna mina etcétera también se está trabajando en la divulgación a través de los colegios institutos también se está trabajando en ello para para que nosotros de alguna forma podamos transmitir esa ese ese conocimiento a gente que no lo utiliza que no lo tenga sobre todo gente joven pero normalmente no lo va no lo tiene aunque obviamente cualquier persona joven haya tenido algún antepasado abuelo padre bisabuelo minero fijo casi seguro también vamos a hacer también una serie de entrevistas a mineros una especie de 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 tener la la vivencia la historia de personas que han trabajado las minas no quiero extenderme más solamente decir que no se va a parar el tema en el concurso de fotografía como no se paró con las minas de luna llena como no se va a parar con la limpieza del entorno y como no se va a parar con los demás y que no se va a parar con la limpieza y que no se va a parar y que no se va a parar sin muy